bueno pues una de las cosas importantes a los que nos gusta el tema de la fotografía es el pasar unas cuantas también hay que echar unas cuantas orillas aquí delante de del ordenador tener un buen equipo para revelar nuestras fotografías y bueno pues como veis yo trabajo con photoshop utilizo dos monitores aquí tengo la foto tamaño grande y en este monitor tengo lo que son todas las herramientas de photoshop pero aparte pues bueno de tener un ordenador potente el programa de revelado que utilizamos ya sea este u otro no es importante también tener lo que es el monitor calibrado yo lo tengo calibrado a ojo windows trae un calibrador más o menos ahí que bueno que nos puede servir algo y yo lo tengo calibrado las fotografías que yo saco en mi laboratorio bueno también una forma de para calibrar nuestro monitor así indicamos ojos a escoger la fotografía y digamos pues tenerla aquí comparando y tocando lo que son un poquito de brillo y contraste ya digo que el calibrador que trae que trae windows pues bueno no nos ayuda a calibrar nuestro monitor pero luego otra cosa importante que yo estuve buscando y de ahí viene indicamos este vídeo es esto esta visera que os digo una cosa una vez que probáis una visera de ésta ya es muy difícil quitarla porque acostumbráis y bueno ya se ve digamos se ve lo que lo que vemos aquí dentro ya se ve de otra manera el porqué esta visera pues esta visera pues digamos que hace la función la misma función que hace la visera de que trae los objetivos no esto es para las luces parásitos no y esto lo mismo el tema es que es un tema muy digamos muy muy largo no en fin y y aparte de tener el monitor calibrado tener una visera las condiciones de luz de la habitación donde estemos también todo todo eso influye no y la visera bueno pues si estamos en un entorno pues que la luz varíe no porque es lo mismo estamos por la mañana que para más estás por la tarde aquí revelando fotos que por la noche no entonces como van cambiando estamos en una habitación vamos lo suyo a estar en un entorno que ya sea de día o de noche la luz de esa habitación sea siempre la misma tener el monitor calibrado con un calibrador y en donde estamos en el entorno que estamos siempre haya la misma luz que es lo que pasa pues que eso la mayoría de las veces pues no en la mayoría de los casos no siempre pues bueno en la habitación que estamos pues hay una ventana o estamos como he dicho antes o estamos de día estamos de tarde o estamos por la noche revelando nuestras fotografías que hemos hecho pues bueno yo estuve mirando el tema de las viseras y la verdad que bueno pues que me quedé digamos un poquillo bueno esto esto como puede ser no sabemos que bueno pues que esto es un digamos un hobby o una profesión o en fin no la fotografía las cosas valen lo que valen no lo que nunca me esperaba yo que una visera valiera tanto no yo buscando por ahí por internet lo más barato que yo he visto en una visera era unos 44 euros 45 euros y vamos a ver a una visera bueno de plástico luego de ahí ya 70 80 100 100 y pico euros digo pero bueno como puede costar una visera para un monitor 100 y pico euros no no lo sé bueno pero bueno que es lo que pasa pues que cuando uno ve esas cosas pues empieza a darle el coco no tampoco es muy difícil no vamos digamos fabricarse una visera no y esta visera pues me la he fabricado yo con un cartón un cartón duro me fui a una imprenta el cartón que utilizan ellos para encuadernar pues cogí y me fabrique esta visera ahora bueno os voy a enseñar lo que es todo el proceso bueno pues aquí tenemos las tres piezas de cartón una vez que hemos medido nuestros monitores las dimensiones de nuestro monitor la hemos cortado de largo y el ancho el largo si va a depender de digamos del monitor que tengamos el ancho el ancho que yo le dado a a las piezas es de 15 centímetros esta pieza de cartón pues tendrán un grosor de de 2 a 3 milímetros aproximadamente de grosor y ahora para matar la esquina pues yo he utilizado esta tapadera señalamos y esto nos va a servir para matar las esquinas de abajo bueno pues una vez que hemos señalado la esquina pues simplemente puedes recortar esto con una tijera bien se recorta se recorta perfectamente ya tenemos nuestras tres piezas cortadas ya y preparadas para pintar y lo vamos a hacer con un spray y el color va a ser el negro mate le damos dos capas esperando siempre bueno pues los tiempos de secado entre capa y capa aquí tenemos ya las tres piezas ya una vez que se ha secado las tres piezas perfectamente pintadas la vemos que es un negro mate y ya solamente para unirlas ahora vamos a proceder a unir las tres piezas y para ello vamos a utilizar cinta aislante negra para luego poder doblar que se doble bien y no se despegue utilizamos la cinta aislante negra para unir las piezas y como digo luego poder doblarla ya tenemos las tres piezas y ahora pues solo falta pues ir doblando despacito poco a poco hemos juntado ahí cinta aislante bien y esto se queda perfecto así doblamos para ahí así ahí se queda bueno pues ya solo falta ponerlo colocarlo en nuestro monitor y para ello pues podemos utilizar la misma cinta aislante negra pegándolo por detrás o bien también podemos utilizar velcro pero si no 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 bueno pues ya habéis visto el proceso que he seguido para la fabricación de esta visera la verdad que tampoco tiene tiene mucha historia y una visera pues es súper económica tampoco en fin y como he dicho antes la verdad que una vez que la tengáis puesta no la vaya a querer quitar se ve la fotografía se ve de se ve de otra manera y teniendo el monitor calibrado bueno si lo tenemos calibrado con un calibrador y con nuestra visera pues todo todo correcto nos vemos y y y y